Más que la luna y qué promesas de amor, me gustan más tus besos. Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos. Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos. Solo con tus besos calmo esta sed, esta sed que tengo de quererte bien. Por un beso tuyo yo me moriré. Más que la luna y qué promesas de amor, me gustan más tus besos. Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos. Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos. Me dan amor, me dan calor, tus besos son mi ropa. Solo con tus besos calmo esta sed, esta sed que tengo de quererte bien. Más que la luna y qué promesas de amor, me gustan más tus besos. Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos. Más que la luna y qué promesas de amor, me gustan más tus besos. Más que las flores, las estrellas y el sol. Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos. Más que las flores, las estrellas y el sol. Más que las flores, las que los costum два, me gustan más tus besos. Más que las flores, las estrellas y el sol, me gustan más tus besos. Anda y compra, raspa y gana Y millones, y millones ganarás Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Busca tu, no, no te vayas a la pachía Es muy mal, es muy mal Es muy mala la soledad Busca tu, no, busca tu No te vayas a la pachía Es muy mal, es muy mal Es muy mala la soledad Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Gracias Clácido Gracias Tabarnotti Gracias Julio Iglesias Rosa no sale sin automóviles Ahora que pase el patimóvil Rosa no sale sin automóviles Ahora que pase el patimóvil Dos automóviles, tres automóviles Que el lío se formó Y que el lío se formó Y que el lío se formó Y que el lío se formó Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Gracias amigos Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a ser una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Riri Pagliachi Ay que cumbia me he bailado Se acabó la cumbia Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor Toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor Toda la vida Regresaré Para hincarte a tus pies Te pediré Te ames otra vez Te adoraré Te adoraré A través de los años Regresaré Para hincarme a tus pies Yo voy a pedirte de rodillas Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor Que me des tu amor Toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor Toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor Que me des tu amor Toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor Toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor Toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Ya no llores Corazón herido Sé que te ha dolido Que te han hecho mal Sé que duele Que en verdad te duele Pero no merece Que le llores más Ya no llores Corazón no llores Quiero que lo ignores No te acuerdes ya Que no es justo serte así Ya que nunca dio por ti Su amor Que no se puede extrañar Alguien solo pudo dar Dolor Ya no llores Corazón herido Sé que te ha dolido Que te han hecho mal Que no se puede extrañar Que no se puede extrañar Alguien solo pudo dar Dolor Ya no llores Ya no llores Corazón herido Sé que te ha dolido Que te han hecho mal Ya no llores Corazón herido Sé que te ha dolido Que te ha dolido Que no se puede extrañar Ya no llores Corazón herido Sé que te ha dolido Que te han hecho mal Ya no llores Ya no llores Corazón herido Corazón herido Sé que te ha dolido Que te han hecho mal Ya no llores, corazonillo, se grita Contigo sí, recuérdalo mi amor así Con otras no, porque me quieres tú a mí y yo a mí Y es que nunca había sentido algo así Y solamente soy feliz contigo amor Contigo sí, contigo sí, toda la vida junto a ti Yo ya lo sé, es la primera vez en mí Que en el amor nunca había sido así Y poco a poco yo me siento muy feliz contigo sí Y porque no, si pienso siempre mucho en ti Te miro tú, te miro yo cuando caminas junto a mí Por vez primera no es una aventura más Por vez primera es verdad contigo Contigo sí, toda la vida junto a mí Tendrás mi amor Contigo sí, toda la vida te amaré Contigo sí, cuando comprendas que es sincero mi amor Cuando comprendas que te quiero solo a ti Contigo sí, contigo sí, sueño es una realidad Contigo sí, contigo sí, sueño es una realidad Por vez primera no es una aventura más Cuando comprendas que te quiero solo a ti Por vez primera no es una aventura más Cuando comprendas que te quiero solo a ti Contigo sí, contigo sí 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 Me duele lo mismo que a ti El que yo me tenga que ir Pero eso no será por mucho tiempo Un día vas a hacerme llegar Entonces me voy a quedar Contigo para siempre te prometo Amor yo te voy a esperar Tranquilo te puedes marchar Porque mi corazón se va contigo Y aquí lo encontrarás Cuando tú vuelvas Cuando tú vuelvas Yo nunca te voy a olvidar Eso te lo puedo jurar Este amor con el tiempo crecerá Lo que sentimos nunca morirá Porque es amor, amor De verdad Y aunque la vida nos separe hoy Unidos vamos a seguir Si este amor es más fuerte Mucho más Que el tiempo que la tempestad Siempre está del mar Porque es amor, amor De verdad Yo sé lo que vas a sentir Tristeza y también soledad Más siempre viviré Con la esperanza No escuches si alguien por ahí Te dice que no volveré Porque el amor se acaba en la distancia Amor yo te voy a esperar Tranquilo te puedes marchar Porque mi corazón se va contigo Y aquí lo encontrarás Cuando tú vuelvas Cuando tú vuelvas Yo nunca te voy a olvidar Eso te lo puedo jurar Este amor con el tiempo crecerá Lo que sentimos nunca morirá Porque es amor, amor De verdad Y aunque la vida nos separe hoy Unidos vamos a seguir Si este amor es más fuerte Mucho más Que el tiempo que la tempestad Del mar Porque es amor, amor De verdad Por eso nunca te voy a olvidar Eso te lo puedo jurar Me enamoro de ti Ya no hay salida Aunque intentes huir Y estés perdido Me enamoro de ti Porque debo amarte Porque escucho tu voz Por todas partes Es un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Quieras o no quieras Mío Me enamoro de ti Me enamoro de ti Porque no consigo Alejar mi obsesión De estar contigo Me enamoro de ti De tu vida entera Me enamoro de ti Quiera o no quieras Es como un sueño Que se me repite Día a día Tú serás Quieras o no quieras Mía Soy un hombre Como tantos Que te sigue Que te sigue Soy un hombre Que te pide compañía Me enamoro de ti Mi mejor amigo Porque aprendo a volar Siempre contigo Me enamoro de ti Como del verano Porque lleva Sin ser Mano con mano Es un deseo Una gota dulce De poesía Y ante todo Totalmente Mi alegría Me enamoro de ti Aunque no me quieras Me enamoro de ti Maldita sea Me enamoro de ti En cada momento Me enamoro de ti Así lo siento Es un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Solo mío Solo mía Me enamoro de ti De como eres Me enamoro Aunque sé Que no me quieres Me enamoro de ti Estás en mi mente Me enamoro de ti Completamente Es un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Solo mío Solo mía Me enamoro de ti 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 Quiero tu vida, toda tu vida, no quiero un poco Quiero toda tu vida, pero no te la pido, yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no, y digo que no Quiero tu vida, toda tu vida, no quiero un poco Quiero toda tu vida, pero tengo mi orgullo Y no sé pedir, y no sé rogar, y no sé llorar Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Quiero tu vida, toda tu vida, no quiero un poco Quiero toda tu vida, lloro sin lágrimas, lloro sin voz Y nadie me escucha, ni siquiera Dios Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Dame lo que quieras de tu vida, pero no te vayas Que mi ser te extraña en cada mañana Dame lo que tú me puedas dar un poco de lo tuyo Un sutil arrullo que mi sol le da Hazme un cito en tu alma, dame un buen sentimiento Una sola mirada, eso alivia mi mal Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que mi ser te extraña Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que es mi soledad Dame solo cosas que se dan a aquellos que se aman Aquellos que se quieren y que también se extrañan Dame lo que tú me puedas dar un poco de lo tuyo Un sutil arrullo que mi soledad Hazme un sutil arrullo que mi soledad Hazme un cito en tu alma, dame un buen sentimiento Una sola mirada, que eso alivia mi mal Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que mi ser te extraña Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que es mi soledad Pero no te vayas, pero no te vayas Pero no te vayas, que mi ser te extraña Pero no te vayas, que no llegue tarde a casa Porque tú vas a venir, que no llame nunca nadie Me quiere solo para ti Y criticas mis amigos y mi manera de decir Ya no sé qué hacer para verte feliz Que no vayas muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes Son los dedos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quieras No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quieras No me lo vas a negar Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como una niña Y me ves como una niña No me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes Son los dedos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quieras No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quieras No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quieras No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quieras No me lo vas a negar Mi nombre es un rocán rolero De chaqueta negra y pelo muy parado Todo dice que es hechicero Pero yo lo tengo muy enamorado Que chulo trompudo Le digo yo a mi negro lindo Que chulo trompudo Le digo yo a mi muñequito Mi negro lindo Mi negro tiene labios gruesos Y me dan los besos Siento muy bonito Que chulo trompudo Que chulo trompudo Le digo yo a mi muñequito ¿De quién son esas trompotas? Con sus labios gruesos Que chulo trompudo Que chulo trompudo Le digo yo a mi negro lindo Que chulo trompudo Le digo yo a mi muñequito Ay, trompitas Dame un besito Chiquiquiquiqui Chiquiquiqui Chiquiqui Es el día ha llegado Todo ha terminado Trébas de mi lado Yo me quedo solo Oh no, este día tienes que partir Estas despedidas son un poco tristes Quiero que me beses una y mil veces Oh no, este día tienes que partir Espero que regreses junto a mí Yo con eso te esperaré Te juro que tú eres para mí Amor, calor y mi luz Ese día ha llegado, todo ha terminado Te vas de mi lado, yo me quedo solo No, este día tienes que partir Este día ha llegado, todo ha terminado Te vas de mi lado, yo me quedo solo Oh no, este día tienes que partir Estas despedidas son un poco tristes Quiero que me beses una y mil veces Oh no, este día tienes que partir Espero que regreses junto a mí Yo con eso te esperaré Te juro que tú eres para mí Amor, calor y mi luz Este día ha llegado, todo ha terminado Te vas de mi lado, yo me quedo solo Oh no, este día tienes que partir 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 ¡Sabor! Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño Casi medio loca estoy por tu amor ¡Sí! Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño Casi medio loca estoy por tu amor ¡Sabor! ¡Acércate! ¡Dame tus besos! ¡Acércate! ¡Dame tu amor! ¡Acércate! ¡Dame tus besos! ¡Acércate! ¡Dame tu amor! Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño Casi medio loca estoy por tu amor ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Dame tus besos! ¡Acércate! ¡Dame tu amor! ¡Acércate! ¡Dame tus besos! ¡Dame tus besos! ¡Acércate! ¡Quiero tu amor! ¡Acércate! ¡Sí! ¡Sí! Mi chupo! ¡Sí! Mi chupo! ¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-m ui-m-mu-mu! Pachuco, Pachuco, Pachuco Es mi Pachuco súper terrífico Es mi Pachuco súper magnífico Tiene el estilo especial que me gusta a mí Y me estremece tan solo con sonreír Ven mi Pachuco, dame tu amor Baila Pachuco, a mi alrededor Enciende mi fuego con tu mirar Ven mi Pachuco, ven a mirar Pachuco, Pachuco, Pachuco Con el veneno de tus labios me vas a matar Dime ese cuerpo que me gusta y que deseo amar Eres el diablo con los pasos que haces al bailar Si tú quisieras no tendrías por qué trabajar Ven mi Pachuco, dame tu amor Baila Pachuco, a mi alrededor Enciende mi fuego con tu mirar Ven mi Pachuco, ven a mirar Pachuco, Pachuco, Pachuco Es mi Pachuco súper terrífico Es mi Pachuco súper magnífico Tiene el estilo especial que me gusta a mí Y me estremece tan solo con sonreír Ven mi Pachuco, dame tu amor Baila Pachuco, a mi alrededor Enciende mi fuego con tu mirar Ven mi Pachuco, ven a mirar Pachuco, Pachuco, Pachuco Con el veneno de tus labios me vas a matar Dime ese cuerpo que me gusta y que deseo amar Eres el diablo con los pasos que haces al bailar Si tú quisieras no tendrías por qué trabajar Ven mi Pachuco, dame tu amor Baila Pachuco, a mi alrededor Enciende mi fuego con tu mirar Ven mi Pachuco, ven a mirar Ven mi Pachuco, ven a mirar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y griten, griten con locura Mueve, mueve la cintura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila Ven, siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes hacer Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede A tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Dina mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón Lo tengo herido Si no puedo tenerte Entonces pues adiós No podremos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Que implore que te quedes A mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Yo te doy todo mi amor Y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo un condensación Me has pagado Pero ahora sé Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No vuelvo a ser Ese error Es cosa de ayer Sé que un día tú volverás Y tú Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo un condensación Y tan solo un condensación Me has pagado Pero ahora sé Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Nunca vuelvo a ser Ese error Es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que te amaba Es cosa de ayer